Termina de escribir ese pinche mensaje Un cafecito Una cojita con hielos No, oye No tengo tu número de celular Ya lo cambiaste, verdad? Ya la debe haber cambiado porque Se lo merece Oye, dice que también tú Te perdiste las picaditas Así es esto Entonces quieres las cuatro Bueno, las cuatro ya las traje a comer ¿Cómo? Esa es la buena De lo que tu chingada gana es cubrir Pero traen velado La mala que dije aquí que nos dan hasta ayer Era de comer Y la buena es que es macarato ¡Ora, cargado! Lo mismo que el macarato Y la mala es Y la mala es Le dije a los muchachos que terminando de comer Se ven a la mesa y nos bailaba ¡Órale! ¡Sí, claro! ¡Sí! ¡No, bueno! ¡Rafa! Pero me voy a tener que empezar los lentes Sí A ver más A ver más Porque yo ando viendo así feliz con esto No, no ve nada No, no ve nada Oye, si sabes que si te lo quieras ¿Qué pasa? Tengo clara maternal Tengo pura madre Yo pura madre Se ven que hablar No, no veo No, no veo No lo hace Pero me abrazo bien ¡Ay, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! El chiste de nada más Deje de no me vaya No, 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 no No, no, no ¿Puedes ir a ver? ¿Qué listo? Tengo mi corazoncito, hijo ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Lista? No, no daba mi corazoncito Suertudota Está así pero Ya lo hice con él Lo que me quiero poner Roquita por favor Igual, igual, gracias Está en la cuchara cadera como padrazo No hay ahorita por aquí Uy hijo, yo no lo hice a nada No, no estás viendo Venga, me loco Este muchacho Quiere muy afectado ¿Quién es? Los dos ¿No quiere el ventilador? Ya lo maté Me dice que era una muchacha ¿Qué le doy? ¿Qué me puedes dar? Lo que quieras ¿Segura? Apriétame un besito No, eso no Es para que dices lo que quiera ¿Puedes pedir un agua, verdad? ¿Qué? ¿Quieres agua del café? Yo no Lo que queremos es dormir Con eso nos vamos a poder No Pues es para dormir No, no Ahora sí Ahora sí Me va a dar el medio Esta señora es la figurona ¿Sí? Órale Y está todo vacío De que no hay movimiento Todo Todas las cachimbas vacías 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 De modo Hasta para escoger Pues sí Ok Vamos a ver Vamos a ver ahí A partir de más Vamos a ver